Macron renueva la presidencia francesa pese al histórico avance de Le Pen. Emmanuel Macron se impuso con claridad en la segunda vuelta de las presidenciales a la ultraderechista Marine Le Pen, que firmó su mejor resultado en unas elecciones, pero fue insuficiente para acceder al poder. El liberal de 44 años superó el 58% de los votos, pero vio cómo se evaporaba la mitad de la ventaja que hace cinco años le permitió ganar la presidencia, lo que muestra las heridas abiertas en un país por un periodo marcado por las crisis. Otro signo inquietante es la baja participación, con una abstención en torno al 28%, la más alta en medio siglo en una segunda vuelta, solo superada por las presidenciales de 1969.